Mis queridos, mis queridos, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El día de hoy nos vamos a relajar, nos vamos a disfrutar este vídeo que estoy segura de que nos va a traer cosas muy chistosas y es que es acerca de las quinceañeras que siempre están esperando tener un día perfecto donde todo ha sido planeado para tener el vestido, me imagino yo todos los detalles de la fiesta pero a veces no sucede tan perfecto como uno cree y así que pues vamos a ver este vídeo acerca de los top 10 divertidos de Fails de quinceañeras me gusta como este título está en Spanglish el top como la lista 10 de las caídas más divertidas de las quinceañeras así que obviamente nos vamos a reír recuerden como siempre que aquí en la descripción les dejo el link original para que vayan y dejen su apoyo al igual que lo dejen por acá con ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en todas estoy como Alexa López Colt ahora sí mijos, hagámosle a lo que te truje chencha a ver qué tal se pone esto ah, la fiesta de quince años, la ilusión de toda adolescente y el orgullo de todo padre, ¿verdad? no siempre, porque aunque muchas chicas atesoran esos bellos momentos existen otras que quisieran borrarles para siempre de sus vidas los sueños de decenas de quinceañeras y novias fueron robados por el diseñador de sus vestidos William Seda bienvenido a WatchMojo Español hoy presentamos el Top 10 de divertidos feos de quinceañeras la tapó el vestido antes de comenzar publicamos videos de diario así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos ay no número 10 los 15 de Rubí Rubí y su familia conocieron el poder de las redes sociales a la mala hola, ¿qué tal? los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García en la comunidad de La Joya esta original invitación hecha en video y abierta a literalmente el mundo entero en YouTube dejaba en claro que aquel sería un pachangón que nadie debía perderse fue así como más de 30 mil personas de México y el extranjero decidieron asistir a esta fiesta en un pueblito de San Luis Potosí el resultado la familia Ibarra terminó hasta el cuello de deudas y Rubí terminó siendo víctima de bullying por mucho, por mucho tiempo ¿por qué? están todos cordialmente invitados hasta las dos cámaras, te lo digo número 9 el pastel ay no, no me digan la experiencia de esta chica le sirva de lección a otras en el futuro no intentes hacer la mordida del pastel cuando tus chambelanes estén tan cerca de ti ay mami no, que frustración sabemos que los empujones no pueden faltar cuando hay mordida y arriesgarte a hacerlo con tu pastel de 5 piezas quiero llorar, que estrés en esta clase de tragedia quinceañera con la cara embarrada el pastel en el suelo y tus invitados sin postre en vez de darme risa me da pesca en vez de darme risa me da pesca no, no, ya se ríe número 8 entrada triunfal ya se ríe entendemos la necesidad de hacer una entrada dramática en el evento de tu vida super dramática pero si ya traes un vestido que llega hasta el piso y unas zapatillas enormes ¿por qué complicarte más la vida entrando casi completamente a oscuras al salón de fiestas? ay no, 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 no no quiero no sabemos si quien la acompañaba era su papá o su chambelán pero hasta él y la señora que quiso rescatarlos a media caída terminaron cantando suelo ay no número 7 vestido incómodo aquí la culpa la tiene la ambición del fotógrafo ay no si resultaba evidente que esta chica no podía ni caminar con tremenda cosa que traía encima como se le ocurre ponerlos a correr a ella y a sus chambelanes parece como hay algodón de azúcar y además en el pasto no había forma de que aquello saliera bien el resultado una montaña de tela enredada en medio del jardín pidiendo ayuda por su vida afortunadamente la única pérdida fue el ramo mismo que sufrió una que otra fractura en sus flores de plástico bueno pero no fue tan grave número 6 el baile que salió mal siglos de evolución y ni los coreógrafos ni las quinceañeras han aprendido que nunca nunca pero nunca se debe confiar en que los chambelanes podrán cargar a la festejada en una silla esta chica terminó tan enojada que decidió perder el glamour y recordarles a todos a sus madrecitas con un finísimo levantamiento de brazo obviamente todo esto lo hubiéramos podido apreciar mejor si el fotógrafo de adelante no hubiera arruinado la escena número 5 hora de entretenimiento si ya de por si las sillas y los chambelanes resultan ser una combinación fatal para la integridad física de las quinceañeras por qué dios mío por qué se les ocurre hacer algo como esto ay no iba bien aquí hay que reconocer que estos muchachitos iban bastante bien con su acrobacia extrema pero no faltó a quien le pareció una excelente idea prender un fuego pirotécnico dirigido a la quinceañera por qué mágica se cayó de cabeza ojalá que antes de irse de la fiesta los invitados hayan hecho un donativo para el dentista porque si que lo va a necesitar ay no número 4 quinceañera a caballo como se les ocurre intentar poner a semejante quinceañera sobre ese caballito el pobre animal dio más de una señal de su descontento pero al parecer la familia no estaba dispuesta a quedarse sin la foto fotográfica de sus sueños quizás tenían en mente algo así como lady godaiba latinoamericana claro no molestaron ay ay así que insistieron e insistieron e insistieron hasta que se les cumplió aquel dicho de tanto va el cántaro al agua en donde está peta cuando se les necesita ay si lo fastidiaron mucho ella se estresó el caballo esto es maltrato animal en muchos niveles número 3 quiso volar como esta haciendo eso no no es una piñata del monstruo come galletas ni tampoco como hizo eso como hizo eso como hizo eso es nada más y nada menos que una quinceañera intentando desafiar las leyes de la gravedad como lo hizo que alguien nos explique por favor a quien se le pudo ocurrir semejante idea todo parece indicar que esto fue obra de unos compitas bastante carentes de sobriedad o sentido común o amor no me diga que se va a caer desde allá por favor no 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 se cayó desde allá ah por suerte no había niños cerca del área de aterrizaje de la piñata viviente o esta historia pudo haber terminado muy pero muy mal pobre número 2 los 15 en la pileta ay no no se vio muy si pensabas que lo peor que te podía pasar era que tu papá se tropezara y te empujara al agua cuando ya estas portando tu vestido de 15 años te presentamos a esta chica que además de sumergida en la pileta terminó regañada por algo que a todas luces no fue su culpa te parió salió salí salí estos son unos 15 años que cualquiera querría olvidar salí 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 en el lado positivo todo parece indicar que los invitados aún no llegaban y no se enteraron de nada a menos que hayan estado viendo la televisión claro como así la televisión porque igual número 1 enseñando de más que le pasó a él uno creería que la gente aprende de los errores de otros pero pareciera que a las quinceañeras les encanta poner sus vidas en peligro si una se cayó de la silla la otra quiere ir parada en una tabla y como aquello salió maravillosamente a esta otra se le ocurre subirse en una mesa y además acompañada no no manches wey ay no nuestros respetos y bailar para los chambelanes que aguantaron el peso por desgracia la mesa no pensaba lo mismo por cierto ya tenía en la cabeza la que pedía aplausos mientras la pobre chamaca seguía atrapada en el hueco de la mesa ¿estás de acuerdo con nuestras emociones? mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días WatchMojo en español les cuento que nunca había visto este canal pero está súper divertido está súper chévere me divertí en algunas sufrí en otras porque digo ay pobrecitas de verdad tanto tiempo planeándolo tanto dinero invertido porque es muy costoso hacer tremendas fiestas y es que después les pasa estos cacharros como decimos en Colombia que les pasa estas cosas pobrecitas algunas como digo si fueron muy chistosas y otras muy ocurrentes y es que me he dado cuenta de que este tipo de celebraciones donde ponen a la quinceañera así como en lo alto siento que es más como en México porque yo honestamente en Colombia nunca he visto que ninguna quinceañera la eleven así creo que los estándares de las fiestas de los 15 años en México son súper altos porque la quinceañera tiene un vestido así súper pomposo grandísimo las fiestas que hacen y hay padrinos para cada cosa ¿no? lo cual me parece excelente porque se apoyan pero siento que los estándares de esta fiesta son tan altos que quieren hacer cosas exorbitantes y le invierten demasiado dinero y digo wow o sea para el que lo pueda hacer chévere pero también digo uff yo creo que ni en el matrimonio deben invertir tanta plata y tanta energía y tremendo vestido y todo lo que hacen para realmente pues poder generar estas fiestotototas y sobre todo en los vestidos que son muchas veces incómodos pesados que son así súper amplios súmele los tacones súmele las escaleras súmele la subida o sea no inventen no inventen muy chistoso les cuento a nivel personal que en mi celebración de 15 años no la hice así de hecho fue una celebración muy sencilla ni siquiera utilice vestido porque yo no quería fiesta yo le dije a mi mamá que en vez de invertir todo ese dinero en la fiesta me renovara toda mi habitación o sea mi cuarto mi habitación y me comprara computador de mesa ustedes saben que antes el tener un computador era como wow lo máximo entonces yo le dije a ella no mejor renuéveme toda la habitación y compremos un computador y ese fue mi regalo de 15 años en vez de hacer fiesta así que no les puedo decir que si tuve las caídas o que como era el vestido que si lo planea así o asá si tuve amigas que lo celebraron con su vestido así grande y que hicieron un baile tal vez normal pero les repito jamás de que la suben así en lo alto o que la cuelgan así en la cuerda cual película me parece divertido y las que las que las toman de una manera divertida y se ríen pues ok pero las que no hay pobrecitas y también el tema del cake del ponqué de la torta del no sé cómo le digan nosotros así le decimos torta o ponqué yo sé que la torta en México es como un sándwich un sándwich pero en Colombia torta se le dice al pastel cuando se cae el pastel ahí sí sufro porque digo la comidita de todos el postre de todos y en el piso ¿por qué? no puede ser esto posible así que en esa sí me da pesar pero bueno ni modos así que ahí las tienen me divertí muchísimo no lo había visto esto es como una mezcla de sentimientos entre entre que me quiere dar risa pero a la vez me da angustia pero a la vez digo pobrecitas ay no de todo pero interesante interesante esta recopilación y la forma en cómo lo narra la persona que hizo el video me encanta está muy muy chévere muy llamativo así que recomiendenme videos similares a estos para que nos reíamos juntos recuerden que pues aquí les dejo el link para que vayan y visiten el canal al igual que es en su amor por acá con ese like que se suscriban al canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col ha llegado a la hora de decir mi frase favorito ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito